Debe decir que sí, con una sola alma, no más es un sol, ni una sola cariño Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, de decir que sí Si la nueva es creíste que por ti, no pudo culparme por ti No fuiste tú, por eso y más perdón Si la nueva es creíste que por ti, no pudo culparme por ti No fuiste tú, por eso y más por ti Una sola caricia, no más me sospecha, ni una sola caricia, esto se acaba aquí. Siento volver, el veneno de mi corazón, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volver, el veneno de mi corazón, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola caricia, no más me sospecha, ni una sola caricia, esto se acaba aquí. No hay manera mejor de decirte sí, una sola caricia, no más me sospecha, ni una sola caricia, esto se acaba aquí. Ni una sola caricia, no más me sospecha, ni una sola caricia, esto se acaba aquí. No hay manera mejor de decirte adiós. No hay manera mejor de decirte adiós. Ya me sospecha, no más me sospecha, esto se acaba aquí. ¡Arriba! ¡El solato! ¡El solato! ¡Oh! ¡Más! ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡Porta! ¡Doga! ¡Doga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!